Música Música Uy, chifo, chifo ¿Qué quieres? Ay, chiquito, ¿qué te pasa? Calla a ti, calla a ti Dime, escucha a ti como un atano acá afuera ¿Qué le digo? Pues dile que no estoy, idiota No siempre me dices que no estoy Salte y dile que no estoy, dale, dale Me voy atrás para que no me oiga ¿Por qué no me avisaste antes? Ya oí yo que grité ¡Ey! Es que siempre le digo que no estás ¿Ahora qué le voy a decir? Milota blanco Lo de siempre, chiquito Salte y dile que no estoy Es todo No está mi mamá Se fue a comprar No está mi mamá Fue al mercado Algo ¿Sabes qué? Decide que está llorando Salte a decirlo, dale ¿Pero por qué haces eso? No entiendo ¿Por qué tú tenes deudas? No entiendo ¿Qué paneta? Tienes algo Como que estás tramado Con las deudas ¿Ahora qué le digo? Qué pena Siempre le vivo diciendo Todo eso al cubratario Vaya mayor pena Pues si de ahí comes, chiquito Cállate Me va a oír ese muchacho Cállate Anda, decime que no estoy Dale, dale Apúrate ¡A voy! Un beso ¿A quién buscas? A donde la viene Pero para qué la buscas Vengo por el pago De la estufa y de la cama ¿Qué lleva? Un mes atrasada Dice que no está Pero si quiere pasa mañana ¿Cómo que dice que no está? Sí, sí Eso me dijo que no está Siempre me dice lo mismo Que no está Y ya va a cumplir Cinco años de lavadora Que no me han pagado Bueno, vas a pasar mañana Sí o no Ya te sirve la lavadora ¿Quién te la puede llevar Y chatarra? Ahora Y chatarra ¿Quién llevártela? Llévatela De veras que con ustedes Cubatario ¿Cómo no deja de joder? Si me la van a pagar Si no me llevo ese cochino Pero si te doy el cochino Se acaba la deuda Sí Listo ¿A qué quieres tu cochino? Segurito con eso Salvo mi deuda Toma Muchísimas gracias Señor Cubatario Entonces ya está lista La deuda de la Escabar ya no No vas a volver a pedir A molestar a nada Y no vais a decir Que en esta casa No van a volver A hacerle préstamo A la jefa Está bien traumada Con los préstamos Por fin ya acabé Y ya resolví tus problemas Es serio jefa Ya se fue Cubatario Ahí está tu hoja De tu deuda Ya estuve Ya está todo saldado Déjalo en mis manos Te dije Y esto chiquito Solo te lo dan Cuando pagas ¿Qué hiciste hijo? No me digas Que pagaste mi deuda ¿Cómo lo hiciste Robert? Te dije Que lo dejas en mis manos Es demasiado fácil Solo no quiero Que por el amor de Dios Te lo pido Te lo suplico No te vuelvas A deudar con nadie Y no vuelvas A hacer préstamo Porque ya estoy Harto De que cada gato Estar saldado Tu deuda Y estar arreglado Y diciendo Que nunca estás Y siempre te estás Escondiendo Yo no quiero hacer eso jefa Ya no soporto eso Me voy a ir a vivir Con mi papá Y ahí te batulé Ay que bueno Que lo solucionaste Robert Porque así es el dinero Que tengo para su alimento De mi cochinito Ahorita vengo La voy a buscar Para que yo le descubra Niña 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 Ven a comer Niña ¿Qué hizo Robert? La niña Si aquí estaban Robert ¡Suscríbete al canal!